Bueno, nos encontramos con Inés Angélica Villalba, ella es docente del IPAP, llegando a Pinamar con este plan de capacitación que siempre nos ofrece el IPAP. ¿Qué importante es eso? Exacto. Acá venimos a, bueno, no enseñarles, supongo que presupuesto, porque la mayoría de los concurrentes idea tienen, pero siempre está bueno aprender cómo mejorar las técnicas que uno usa. Siempre, en realidad, lo que busca el IPAP y también la Municipalidad de Pinamar es jerarquizar el servicio, hacerlo más operativo, ese es el objetivo final. Exacto. Y más, bueno, estuve viendo que ustedes están entrando en una temática muy interesante, que es la del presupuesto participativo, en donde, de alguna manera, se acerca la comunidad al municipio y viceversa, y las técnicas son las mismas. Entonces, lo único que difiere es que, bueno, quien diseña los proyectos es el vecino respecto de la decisión del Gobierno Municipal. Y en ese sentido, lo que van a hacer en esta jornada con los trabajadores municipales, y seguramente también integrar también en un todo a la comunidad y a todos los estamentos que hacen de lo que es este proyecto del presupuesto participativo. En realidad, sí, porque si bien todos tenemos un poco de idea, por ahí hay criterios diferentes. Lo ideal es unificar un criterio, trabajar en equipo, y esto proyectarlo hacia afuera, es decir, que cada empleado municipal pueda ser docente de sus propios compañeros. ¿Cuánto lleva dando estos cursos para el IPAP? Bueno, yo soy una especie de histórica dentro del IPAP porque tengo 23 años dando clases. Y siempre dentro de esta temática, porque al ser contadora, mi temática siempre se refiere a los sistemas contables, a presupuestos, a todo este tipo de... a todo lo que es financiero. Bien, le preguntaba esto porque la pregunta siguiente es, ¿realmente se ven los resultados después cuando usted vuelve al lugar de la aplicación que puede tener el marco teórico que se ven en estas jornadas? Todo depende del que lo recibe. Digamos, nosotros damos un lineamiento teórico y un andamiaje práctico, y en función de las expectativas que se generan y luego la continuidad que puedan tener en la aplicación de estos criterios. Hay lugares donde incluso piden una ampliación del curso porque les ha resultado dinámico, interesante, han llegado a grandes logros. Entonces, como esto, en realidad está muy acotado, porque en dos clases tenemos que resumir algo que a lo mejor nos llevaría a un cuatrimestre. Y en otros lados, bueno, no sabemos el resultado porque no nos llega la devolución. Bien. Bueno, imagino que tendrás mucho trabajo, ya los empleados municipales están ahí dispuestos para recibir las herramientas que les vas a brindar. Te agradecemos mucho por la nota. Muchísimas gracias. Y esto es un ida y vuelta. Así que yo voy a aprender de ustedes y voy a tratar de volcarles lo que yo sé. Bueno, nos encontramos con el licenciado Figueredo. Se viene el presupuesto participativo, un espacio pensado para el vecino, para que el vecino tenga voz y voto. Esa es la génesis. ¿Qué más nos podrías explicar para que el vecino ya empiece a familiarizarse con el presupuesto participativo? Bueno, un montón de cosas. Básicamente, el contacto que van a tener es una primera asamblea informativa en su barrio que va a constar, bueno, de una presentación en la cual se va a explicar el mecanismo de participación. En una segunda asamblea en su barrio, para aquellos que les interese, van a poder postularse a ser representantes del barrio para lo que se va a llamar Consejo de Presupuesto Participativo, con dos representantes de cada localidad. Y a partir de ahí, la decisión de los vecinos de proponer obras y proyectos para su propio barrio, gastando, entre comillas, el dinero que el presupuesto les reservó para este proceso, que es de 5.150.000 pesos para todo el partido de Pinamar, dividido en 4, con lo cual le toca a cada uno, a cada localidad, 1.287.500 pesos. Bien, repasando entonces, antes del cierre del ciclo de este año, vamos a tener entonces la posibilidad de que los vecinos participen de esta primera asamblea. Así es. En realidad, este 2013 es el inicio y el mecanismo va a estar vigente a futuro, creemos que siempre, y con mayor aporte quizás del Estado municipal. Los tiempos que están reglamentados no son los mismos de este año, porque entre las primarias y las generales, y que el presupuesto se aprobó tarde, este año no lo podemos volver para atrás. Pero entre marzo y julio, el año que viene, va a empezar todo el proceso. Este año vamos a hacer las asambleas informativas y las primeras reuniones, calculo yo que en noviembre, después de las elecciones, para poder estar informados los primeros vecinos del tema. Si en alguna localidad nos organizamos y llegamos a una segunda o tercera asamblea, bienvenido sea. Pero si el dinero no se puede asignar este año, no hay ningún problema, porque queda reservado para los años subsiguientes. Y con mayor beneficio se suman a los fondos del 2014. Claramente, este presupuesto participativo también viene a agilizar los tiempos de los que quieren los vecinos, pero también a mejorar en todos los aspectos el vínculo Estado y los vecinos y sus demandas. Claro, el mecanismo se lo denomina genéricamente democracia directa. Acordemos no de la Constitución Nacional, que los vecinos no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes. Acá es distinto, acá vamos a una asamblea barrial, y bajo un determinado reglamento votamos el gasto que nosotros queremos hacer en nuestro barrio con nuestros vecinos. Y si la prioridad es algo que nosotros propusimos, esa obra después la ejecuta el municipio con fondos municipales. Es un escenario bastante especial del cual nos vamos a tener que acostumbrar. Inclusive, también tiene su espacio los jóvenes por el tema de lo que se llama presupuesto participativo joven. Perfecto. ¿Y cómo se va a implementar? También los chicos van a tener sus asambleas, van a estar embarcados en este presupuesto participativo. Exacto, el mecanismo es el mismo. La diferencia es que es una parte del presupuesto participativo, el 10% para cada localidad, que van a proponer y votar jóvenes exclusivamente entre 16 y 25 años. En este caso, que sean residentes o que estudien o trabajen en Pinamar, porque tampoco podemos cerrar la puerta a quienes comparten nuestra vida diaria y quizá vengan de Madariaga a trabajar o a estudiar a Pinamar. Y también van a tener derecho a participar de las asambleas y a votar. Proyectos que ellos mismos propongan. Así que esperemos cosas relativas a los jóvenes, ¿verdad? Con respecto a que se diferencien de lo que un adulto tenga en mente de que necesita su barrio. Lo que más se destaca leyendo todo lo que va a proponer el presupuesto participativo es esto, que la necesidad nazca en donde está la necesidad y después se traslade a espacios de votación, de diálogo, de consenso. Claro, por supuesto. Es un gobierno con una escucha activa, con una forma de recibir, digamos, predeterminada. Y eso va a generar una base de datos que va a ser permanente y que el gobierno de turno va a tener que agendarlo como algo prioritario. ¿Por qué? Porque surge realmente del ciudadano que necesita y no a través de un representante que invoca quizás la percepción que él tiene de las necesidades y no la real que la gente va cambiando. Porque también el tema es que el representante tiene una formación partidaria que el vecino, por ahí no, por ahí el vecino vive su barrio y va cambiando en función a sus reales necesidades. Ya hablamos de los vecinos, ya hablamos de los jóvenes. Los propietarios no residentes, ¿cómo entran en juego en este presupuesto participativo? Bien, Pinamar se caracteriza precisamente por tener el 70% de las propiedades con ocupación no permanente, con propietarios que tienen su casa de veraneo y que son parte del presupuesto municipal y que son vecinos también. El tema se discutió mucho y bueno, se reglamentó de una forma que puede ser mejorable, pero básicamente es, las asambleas son públicas, así que puede participar cualquier ciudadano que sea propietario o no, o residente o no. Pero para votar el propietario no residente, primero va a tener una preinscripción por la web, que ya está el formulario en la página web del municipio, la parte de participativo, y a partir de ahí se verifica que su propiedad le corresponda a esa persona y ahí va a estar habilitado en un padrón especial para votar el día de las asambleas. Así que va a ser un vecino más, o sea, lo vamos a considerar como tiene que ser un vecino más de Pinamar que va a tener voz y voto en esas asambleas porque también es su barrio, aunque él no viva todo el año aquí. Bien, seguramente ya está en marcha, entonces la idea ya se va a fomentar, seguramente vamos a anunciar en tiempo y forma las asambleas participativas y después se seguirá el cronograma que está ya en la normativa. Sí, le vamos a dar amplia publicidad, quédense tranquilos, a través de las redes sociales que ya están todos los medios habilitados y a través de la prensa obviamente. Para lo que refiere a la agenda de reuniones, van a ser una en cada localidad. La primera va a ser informativa y las demás ya van a ser de participación. Y también se puede convocar a las instituciones intermedias que fueron tenidas presentes en el decreto reglamentario, que podemos acercarnos al grupo de técnicos de la municipalidad a capacitar a sus referentes, tanto del barrio como de la institución, para que ellos también sean un efecto multiplicador de todo esto. Y nos ofrecemos a tener charlas específicas en las instituciones intermedias, los clubes, sociedades de fomento, para que ellos tengan una previa en el barrio de qué se trata todo esto. Así que, bueno, bienvenido sea la comunicación. En la página ustedes van a dar amplia difusión. Y esperamos también mucha previa en las redes sociales, ya que ahora se permite y se usa tanto las redes sociales. Tenemos a todas, a Facebook, a Twitter, a Google+, a YouTube. Así que todo esto va a replicarse y cada uno se va a sentir cómodo en su propio medio de comunicación. Desde la Secretaría de Modernización del Estado justamente se está haciendo esto, ¿no? Modernizar, utilizar las herramientas y lograr un contacto más fluido con los vecinos. Así es, así es. Así que los esperamos a todos. Y bueno, la consulta obviamente que es bien recibida y el hilo de las consultas va a ser abierto en foros para que la gente, bueno, permanentemente vea no solo lo que se consulta personalmente, sino lo que consultan los demás para poder enriquecer el diálogo y la pericia sobre esta forma transparente de determinar el gasto municipal. Seguramente habrá muchas más charlas y muchos más encuentros explicando el presupuesto participativo, pero la idea al vecino seguramente le llega con esta explicación, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!